La Contraloría del Estado Por favor, iniciar la entrevista explicándonos sobre estas acciones que realizan en materia de auditorías y la realización de programas que se hacen en este tema en la Contraloría, por favor. Bueno, como no, nuestra dirección es la encargada de llevar a cabo las supervisiones y auditorías a las entidades y dependencias que corresponden al gobierno del Estado de Tlaxcala. Estas acciones, desde el año 2011 a la fecha, nosotros hemos realizado 460 auditorías a todas estas entidades y dependencias. Hemos tenido también acciones referentes a la revisión de programas sociales, que son muy importantes. También hemos realizado cerca de 28 mil supervisiones a obra pública, en el cual nosotros constatamos la calidad de las obras que se realicen bajo las normatividades correspondientes, bajo los lineamientos que se tienen emitidos o líneas de operación también, para que la obra pública se presente a la ciudadanía en las mejores condiciones. Esa es una de las actividades que realizamos. Una más que llevamos a cabo es que se han implementado en este gobierno las auditorías preventivas, es decir, estamos antes, durante y después de la ejecución de los gastos, de la ejecución de la obra, estamos dentro de la licitación, estamos dentro de la contratación y la ejecución de la obra. Entonces, estas acciones nos dan mayor certeza que las dependencias entidades del gobierno del Estado, que encabeza el licenciado Mariano González Arur, se lleven a cabo con austeridad y honradez, para que estos tengan como consecuencia que llevemos a cabo la administración con mucha eficiencia, eficacia y honestidad, que son los principios que rigen nuestro gobierno. Bien. Bueno, y además de todas estas acciones que realizan, ¿hay un sitio específico donde puede la gente revisar a detalle, por ejemplo, todo este, todo este tipo de información que se sube como parte de la georreferenciación? ¿De qué se trata esto? Bueno, georreferenciación es la ubicación de cada obra, acción, que tiene las dependencias en el gobierno del Estado, y se georreferencian en un mapa digital, en este caso. En este momento son 43 dependencias las que participan en esta información, todas, de hecho, suben la información más sobresaliente, la cual la ciudadanía puede consultarlo mediante, ya en el portal del gobierno del Estado hay una publicación que se llama georreferenciación, entran ahí y los mandan directamente donde aparece un menú, y pueden ellos seleccionar la dependencia y ahí la información que quieren consultar. En este caso hay un ejemplo in-dubit, sube su información de un programa de vivienda y ustedes pueden entrar, revisar qué municipios son los que son beneficiados, en dónde se encuentra, en una ubicación exacta y puntual. Bien, no solamente es un mapa regional, son datos específicos por familia quizá. Sí, claro, sí, sí, por beneficiado. ¿Cómo recibe por beneficiado? Y es un ejemplo in-dubit, ¿no? O sea, cada dependencia sube salud, DIF, nosotros como Contraloría también tenemos nuestra georreferenciación, entonces para que toda la gente con el tema de transparencia pueda entrar y revisar y ver que sí se está llevando a cabo la obra o el programa. Sí, claro, ¿dónde puede? Pueden entrar, como repito, en la página principal, en el portal de gobierno o geo.tlaxcala.gov.mx, pueden entrar por eso, pueden checarlo desde el celular, tablet o computadora de escritorio, sí, sin ningún problema. Entonces, bueno, hay todas estas oportunidades. Finalmente, algo que quiera decirle al auditorio, aprovechando que están ustedes aquí, para que tomen en cuenta de estas acciones y se acerquen también a la Contraloría. En caso de tener alguna dificultad, algún llamado que quiera hacer usted. Bueno, nosotros invitamos al público en general para que visite nuestra página, en el cual no solamente encontrará los mapas digitales que tenemos, sino también tenemos una publicaciones de toda la normatividad, que es al alcance de todos, ¿no? Muchas veces en nuestro quehacer cotidiano o dentro de los estudiantes, solicitan información, normatividad vigente, las nuevas reglas de operación de los programas, y entonces pueden acercarse a la página en la cual nosotros vamos a tener toda esa información, es muy fácil de accesar. Entonces, los invitamos para que estén atentos a las nuevas modificaciones y también estén atentos a todas las acciones que está realizando el Gobierno del Estado a través de esta página. Bien, todo esto también en el portal. Claro que sí, sí. El portal cuenta con un micrositio en el cual cada dependencia y también ahí pueden accesar la información que el compañero está diciendo. Todo con referencia a transparencia, como ya lo dice. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos a ambos que nos encuentran de esto al Auditorio de Televisión y Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver. Gracias por ver mis videos. Fíjero. Gracias.